Muy buenas, estás en Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo un resumen sobre la tarjeta de Club Cojoven de Carrefour. Es una tarjeta orientada a personas de menos de 30 años y que destaca principalmente en que te va a ayudar a ahorrar el IVA. ¿Dónde? Pues en productos frescos, carnicería, charcutería, pescadería y platos cocinados. Productos de, es decir, platos ya hechos y si quieres comprar comida ya hecha, también. Una ventaja es que esta tarjeta es totalmente gratuita y no solo eso, sino que ofrece muchas más ventajas. Por ejemplo, tienes un 1% de cashback en tus compras de alimentación de cualquier otra categoría. Un 8% de cashback en repostajes en gasolineras Carrefour. Es como si tuvieras un 8% de descuento, que es bastante. Después también te acumula el importe equivalente al IVA de productos frescos. Lo vas a poder ir acumulando para después gastarlo en otras compras y, por lo tanto, descontarlo del precio. Es como si te dieran ese dinero. Y también tienes un 5% en seguros Carrefour en caso de que estés interesado en utilizarlo y demás. Aparte de eso, tienes diferentes ventajas exclusivas en forma de descuento directo en el precio. En Sanitas, Iberdrola, Cepsa, Eurocar, alquiler de coches furgonetas, incluso en Uber Eats, Yogo Lobo, plataformas con más móvil, Carrefour Viajes. Descuentos que puedan llegar a alcanzar hasta el 15% o 40% incluso. Todo lo que es la tarjeta se gestiona prácticamente desde tu cuenta de Carrefour, totalmente gratuita. Básicamente, una vez la busques y encuentres que es Carjeta Joven Carrefour, te puedes directamente dar de alta si aún no tienes cuenta. Te creas una cuenta o loguearte directamente con tu cuenta y vas a poder empezar a ahorrar desde hoy. Lo que vas a tener que hacer es, a la hora de pagar, enseñas la tarjeta joven que la tendrás en la aplicación, ya que también hay aplicación de Carrefour, o en la propia web, tienes ahí el QR o el código que directamente lo pasas por caja antes de realizar el pago, se lo comentas al cajero, lo pasas por caja y se te aplican estos descuentos y se te acumulan estos cashbacks que los vas a poder visualizar en la propia aplicación de Carrefour. Aplicación que por cierto está disponible en dispositivos Android y iOS, y tienes por aquí algunas imágenes y la puntuación, la verdad, que está bastante bien y a partir de ahí pues vas a poder, pues eso, beneficiarte de eso que es totalmente gratuito y por menos de tener, teniendo, perdón, por menos de 30 años ya lo tienes. Espero que este vídeo te haya gustado y servido, si es así, se agradece el like, nos vemos en un próximo. Un saludo.